Te mira las historias, pero no te habla. ¿Qué sucede en aquel entonces? Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué quiere de ti ese chico o esa chica? Tranquilo, porque te lo voy a decir. No te lo ha dicho tu madre, no te lo ha dicho tu padre, no te lo dicen tus colegas, porque probablemente no tienen ni puta idea, pero yo tengo la solución que necesitas. Vaya flipado. Pero ahora ya, sí que sí, ¿vale? Lo primero que tienes que entender es que es imposible que a una persona solo le gustes tú. Sé que te encantaría que todo el mundo te quisiera a ti y solamente a ti, todas las chicas guapas o todos los chicos guapos, que todos te quisieran a ti, ya sea de pareja, de amigo, que todo el mundo estuviera enamorado de ti. Sería maravilloso, ¿verdad? Pero no es así. Incluso el día que tengas esposa, tu esposa encontrará atractivos a otros hombres. Y es algo que tú no puedes combatir, tú no puedes hacer nada para evitarlo, porque a ti también te parecen atractivas otras mujeres, ¿verdad? Y no me mientas, porque aunque sea moralmente que me tengas que decir que sí y demás, es una mentira y es una falacia. Yo sé perfectamente que es así. Entonces, ¿qué pasa? Porque a veces te mira esa persona del género que me da igual si es una chica o un chico, pero me da igual completamente si es una chica o un chico, ¿vale? Es lo mismo. Como muchas veces empezamos a hablar con una persona o damos un follow mutuo o cualquier cosa con una persona y decimos, hostia, cuidado, es interesante esto. Y hay una conversación incluso a veces al principio y tal, no sé qué, interesante. Y dices, pues igual esto puede ir a más, tal. Da igual si es para una noche o para una relación, qué sé yo, ¿no? Pueden pasar mil cosas aquí, pero ojito que puede pasar algo. Y de repente se corta. O sea, ellas te dejan de responder o cualquier cosa. ¿Por qué sucede esto realmente? Pues porque no eres el único, tío. Porque igual eso sucede cuando está empezando con otro tío, pero de repente se pone más en serio con ese tío. Llega a un punto en el que, os lo digo yo de corazón, porque esto es algo muy común que hacen las mujeres sobre todo, ¿vale? Pero supongo que los chicos también, yo personalmente no, pero sobre todo las mujeres lo hacen muchísimo. Las mujeres normalmente, cuando empiezan con un chico, no empiezan con un chico. Empiezan con dos o tres, ¿vale? Evidentemente no se lo van a decir a ellos, pero es así, dos o tres. Mediante va pasando el tiempo, ellas van viendo cuál es el más débil, cuál es el peor novio de estos tres o de estos dos. Con lo que cuando ya van pasando las semanas, dos semanas, tres semanas, un mes, va llegando un momento en el que, claro, ellas normalmente si viven con sus padres o tienen amigas y tal, va a llegar un momento en el que le van a preguntar, oye, ¿qué estás haciendo? Porque últimamente te vas mucho de casa, ¿no? Va como quedando con mucha gente, pero ¿con quién estás quedando o tal? Y ellas van a tener que dar explicaciones tarde o temprano. Y ellas lo saben, que tarde o temprano van a tener que dar explicaciones. Y es entonces cuando van a tener que presentar al menos malo. No lo van a hacer por Instagram, porque son muy inteligentes. Y eso es contraproducente. De hecho, ellas, aunque tengan ya un novio presentado a sus familias y demás, no lo van a enseñar demasiado. Cosa que los chicos sí que hacen, pero las chicas no lo suelen hacer. ¿Por qué? Porque las chicas suelen tener un banquillo de jugadores suplentes. ¿Qué significa eso? Igual tienen un novio, pero aún así responden a otros chicos. Y les dicen, jajaja, sí, tío, que tienes razón esto. Como haciéndose la coqueta. ¿Por qué? ¿Están ligando con ellos? No, los están como seduciendo, pero a la misma vez les dicen, quédate ahí. Quédate ahí y espera tu momento. Es como el típico jugador suplente del Real Madrid, ¿no? Como Ancelotti a Dani Ceballos coge y le dice, tú tranquilo, ahora está Modric y Cross. Pero es como si no le dijera, ahora está Modric y Cross. Es como si le dijera simplemente, tú tranquilo, ya habrá partido. Pero ahora mismo es que no toca partido, ¿sabes? Ya será en el futuro habrá partido. Pero tampoco calientes demasiado porque no vas a jugar ahora. Quizás en el futuro, pero ahora no. Ahora, pues más o menos así. Lo que pasa es que Ceballos sabe que está Cross y Modric y Kamavinga y Choa Menit. Pero en ese caso, en el caso de las chicas, pues no les dicen que hay novio, ¿no? Porque no suben fotos y demás, ¿no? Y si suben son muy discretitas, sin decir que son pareja ni nada. Los chicos sí que lo suelen hacer, las chicas no tanto. Ya te digo, porque tienen normalmente un banquillo de suplentes para el día en el que lo dejen subir a un suplente rapidito. Un suplente, no pasa nada, no pasa nada. Los chicos esto no lo suelen hacer. Es por eso que cuando tienen una ruptura lo pasan fatal, pillan depresión, se quieren... Vamos, pero las chicas no, ¿por qué? Porque ya tienen banquillos. O sea, mira, te pongo un ejemplo. Si tú eres el PSG y se te lesiona Neymar, te da igual. Porque tienes a Messi y a Mbappé, ¿verdad? Y son igual de buenos o incluso mejores. Entonces, las chicas esto lo tienen muy bien controlado, tienen su banquillo. Los chicos no, normalmente no tienen su banquillo. Entonces, esto nos hemos desviado mucho del tema, ¿no? Lo que te quería responder en este vídeo era lo de por qué te miran las historias y no te hablan. Pues básicamente por eso, porque probablemente estarán con otro, aunque te digan que no y le digan a sus amigas y tal que no. Probablemente estarán conociendo a un chaval, lo que pasa es que estarán testeando. Es un buen chaval para presentárselo a mi familia y es un buen chaval con el que realmente me interesa tener una relación estable o no. Y las mujeres tienen algo, no lo llaman así, pero lo llaman fase de pruebas. Algunas sí que lo llaman directamente fase de pruebas, otras no, pero igualmente lo hacen, ¿no? Que si le están conociéndose y mientras conocen a uno, conocen a otro y conocen a otro. Evidentemente no le dice a uno que está conociendo a otro ni nada de eso, porque entonces se montaría un drama monumental. Pero si ve que eso no tira definitivamente, que dice, vale, si tengo que escoger entre estos dos o estos tres para ya presentárselo a mi familia, porque me van a preguntar dentro de poco, ¿qué estás haciendo últimamente? Estás siempre quedando con gente, tal, no sé qué, algún chico detrás o algo. A ellas no les interesa decir, sí, estoy quedando con tres diferentes. Dice, sí, pues estoy conociendo a un chico muy interesante, tal, no sé qué. Incluso a sus amigas, para quedar bien y darles celos, por así decirlo, o que se pongan celosas, les interesa decirles, pues sí, estoy conociendo a un chico encantador, maravilloso, igual podemos hacer algo y os lo presento, os enseño fotos juntos o cualquier cosa, en nosotros dos, tal, no sé qué. Entonces ahí es cuando tiene que decir, vale, pues de estos tres va a haber a uno que me lo cargo, por así decirlo. Le voy a hacer ghosting o cualquier cosa. Ghosting es básicamente desaparecer, de repente, ¿no? O simplemente te mira las historias pero ya te deja de responder, como en este caso. Pero por lo general, imagino que no es que te haya dejado de responder si estás viendo este vídeo. Por lo general, supongo que es que te ve las historias o que te ha hecho el mutual o cualquier cosa, pero no te habla. Y tú le mandas mensajes, pero no te responde. ¿Por qué? Porque aunque no lo enseñe públicamente, está conociendo a otro chaval o incluso ya tiene una relación con otro chaval. No lo enseñan públicamente por la razón que te he mencionado anteriormente. Básicamente porque se quitarían un banquillo entero de suplentes, que no les interesa. Quizás algún día sube una foto, pero va a ser una foto discreta con él, en el que podría ser perfectamente su hermano, o podría ser un amigo o cualquier cosa. Entonces el banquillo suplente no se va, ni se resiente, ni cualquier cosa, ¿no? Se quedan ahí, asumen su rol de suplentes y esperan su momento. Es así como es. Y es probable incluso que si algún día lo dejan con ese titular, con ese jugador titular, lo estoy explicando para que cualquier hombre lo entienda, es maravilloso los ejemplos que estoy poniendo, pues si algún día lo deja con ese titular, es probable que esos mensajes que no te estaba contestando, pero que te estaba viendo la historia, es decir, había cierto interés, aunque estaba con otro titular, es posible que de repente, mágicamente, te responda, ja, 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 sí, tal, no sé qué, y es en plan, pero no me habías dejado en visto hace tres o cuatro semanas o un mes o dos meses, ya, pero es que resulta que eras el suplente. Que no pasa nada con ser el suplente porque, insisto, es algo normal, que yo creo que las mujeres en este sentido lo hacen bien, los hombres quizás deberían hacerlo más, porque, insisto, a la hora de una ruptura lo pasa, por norma general, mucho peor el hombre que la mujer. De hecho, hubo un vídeo súper científico, me acuerdo perfectamente de esto, sobre soldados estadounidenses perfectamente entrenados mentalmente, para temperaturas de menos 60 grados bajo cero, sin ropa, sin nada, estaban entrenados perfectamente mentalmente y demás, pero luego les dejaba a la mujer y estaban en depresión durante 10 años, mientras que la mujer esa misma noche ya estaba durmiendo con otro y le daba completamente igual esa ruptura. ¿Por qué? Porque la mujer estaba completamente preparada para esa ruptura, pero el hombre no, y esto es así, y esto es tal cual. Conclusión, yo mi opinión, mi consejo, mil de consejos, es que también te prepares para la ruptura, porque aunque creas que no puede llegar a suceder, en el 99% de los casos sucede, aunque creas que no. Tú piensa que la gente cuando se casa también jamás pueden llegar a pasarse por la cabeza que se vayan a divorciar nunca, si no, no se casarían, ¿verdad? Pero aún así el 70% de los matrimonios terminan en divorcio, así que aunque tú creas que no va a terminar nunca, es bastante probable, no es posible, es probable incluso, que vaya a terminar. Así que prepárate para ese momento, antes de que suceda, ya verás cómo te va a dar más o menos igual. Evidentemente te va a afectar, pero te va a dar más o menos igual. Señores, eso ha sido todo, creo que he respondido más o menos al título del vídeo. La intención de búsqueda, creo que se llama, así lo dice Romo Alphonse, youtuber supercrack, si quieres ser youtuber te recomiendo Romo Alphonse. Pues te dice eso, ¿no? Siempre tienes que dar la solución de lo que el usuario está buscando, te lo he dado creo que a las mil maravillas, incluso te he puesto ejemplos con el fútbol, para que incluso el hombre menos amoroso lo pueda llegar a entender. Menos amoroso, con menos historial de relaciones amorosas, se podría decir también. Así que si te ha gustado el vídeo, agradecería un pedazo de like, te dejo en la descripción unos links superinteresantes, ¿vale? Y nos vemos, señores, en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!